Música Posteriormente irán el contingente de las organizaciones sociales del estado de Guerrero No hay ninguna exigencia, lo único que pedimos es al gobierno que regrese a nuestros hijos con vida Queremos a los 43 alumnos de la normal rural que desaparecieron el día 26 de manera forzada Y queremos nada más que nos los regresen con vida No es ningún pliego petitorio, no es nada imposible Esto es lo único que exigimos como padres dolidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinos? Si solo hay esperanza de América Latina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinos? Si solo hay esperanza de América Latina Que fueran levantados por la misma policía municipal Y en este momento el gobierno se hace... En este momento lo requieren, lo requieren urgentemente Porque esa lucha no va a pasar hasta que encontremos a nuestros hermanos Hasta que nos lo devuelvan y hasta que haya justicia para cada uno de ellos Y a nuestra familia y el pueblo de Guerrero ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! ¡El gobierno que les gusta! ¡Soy el gobierno que les gusta! ¡37! ¡Los estudiantes! ¡Chistanos! ¡Th culiantes! ¡Suscríbete al canal!